Es fácil sonreír cuando todos te señalan Sé que no me merezco el dolor que me causabas Si el hacerte la víctima era tu mejor jugada Pues todos somos malos en una historia mal contada El que busca una piedra teniendo un diamante Ese no es caballero, señores, solo es un farsante Perdona si no fui la mujer que tanto buscabas Pero estaba contigo cuando me necesitabas Tu alemas las palabras sin conocer lo que me pasaba Más que los golpes, más que los malos ratos que tú me dabas Así es la vida y el tiempo te pagará con creces No te deseo el mal, pero ya estás con la que te mereces Es un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y aunque me llames y aunque me hicistas yo ya no quiero verte Y lo que no te mata solo te hace más fuerte Ahora te dejo tranquilo y te deseo buena suerte Hacías lo que querías supuestamente por contenido Pero de todas ellas soy lo mejor que has tenido Tantas mujeres y tanta fama de que te han servido Y cuando no tengas nada verás que todos días se han ido Tu alemas las palabras sin conocer lo que me pasaba Más que los golpes, más que los malos ratos que tú me dabas Así es la vida y el tiempo te pagará con creces No te deseo el mal, pero ya estás con la que te mereces Ya no vengas a mi lado, ya no te voy a hacer caso Mejor vete de aquí, porque fuiste un fracaso Ya no vengas a mi lado, ya no te voy a hacer caso Mejor vete de aquí, si no quieres un palazo Yo soy el igualdad